Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a AEW All Elite Show. Yo soy Jimena Sánchez y me da muchísimo gusto estar aquí en este nuevo show que como bien saben Fox Sports es la casa del wrestling y nos estamos extendiendo a otros territorios y qué mejor que con AEW esta marca prácticamente nueva que le está rompiendo con todos los fanáticos de la lucha. Una incorporación al canal que promete muchísimo por su alto nivel pero también donde vamos a estar muy cerca de luchadores mexicanos dentro de esta marca y obviamente del Consejo Mundial también. Así que bienvenidos y pues yo no estaré sola en All Elite Show ya que Beto Rojas estará aquí conmigo como cada lunes hablando de lo más importante de la marca. Beto, qué gusto estar aquí contigo. Ya nos pintamos de dorado. Guau, lucha, lucha y más lucha pero aquí es donde los mejores luchan. Un pago por evento muy importante y además que sacó chispas. Y bueno, vámonos un poquito para atrás porque el mes pasado en All Out en uno de los momentos más impactantes del año John Moxley traicionó a Bryan Danielson y posteriormente en Grand Slam Moxley obtuvo la oportunidad para enfrentar a Danielson por el campeonato mundial peso completo de AEW y esto fue lo que vivimos en el Russell Dream. Es correcto porque son o no son amigos. Esta es la historia del dragón mexicano, no el dragón americano. Ok, oye, pero mejor no hay que decir nada. Vamos a recordar qué fue lo que sucedió en el Russell Dream. Solamente la carrera estaba en juego. Esto fue lo que pasó en el Russell Dream. Terminan con la carrera pero... De hecho, nada más ahorita que dices el nombre de Claudio, más adelante va a estar aquí con nosotros. Debe ser como nuestro padrino de este show, de AEW, el Eddie Show. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a ver? Se supone que ahí va a haber algunas impresiones de Bryan Danielson, pero ¿qué crees? No se puede. No apareció porque está en el hospital, no sabemos nada. De hecho, Tony Khan también estuvo en el hospital con él. Pues vamos a ver qué fue lo que pasó. Pues a ver cuál va a ser el desenlace de esta historia o si ya fue este el desenlace. Y también, Jime, aventándole la cabeza en esa silla, terminando con la carrera de Bryan Danielson. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema o de lucha porque durante AEW Dynamite de la semana pasada, Willow Nagle ganó un Fatal 4-Way que le dio el derecho a enfrentar a Mariah May, obviamente la campeona en Russell Dream, por el campeonato mundial de mujeres. Y bueno, eso fue... ¿Quieres ver primero cómo se empezó a armar esta rivalidad? Obvio. Que fue ahí. Vamos a ver el storyline. Sí, Mariah May. No fue fácil para Willow, Jime, pero... Grita y todo, pero vaya que le encanta el golpe y contra Willow que... Oye, Mariah, es impresionante y de hecho vamos a ver qué fue y cómo fue este gran combate en Russell. Por ahí tiene una gran rival, ¿eh? Que puede darle... Que puede dar lucha. Mira, a nada. Estuvo a nada Willow de hacer... ...tener este campeonato mundial de... Más bien, Fox Sports en la nueva casa de AEW. No se vayan, vámonos rápidamente a un corte, pero todavía hay muchísimo más que tenemos que platicar de los otros combates que sucedieron en el Russell Dream. Muchísimas gracias a los campeones de Tercia dándonos la bienvenida a este programa y como pudieron ver así de rapidísimo, también va a estar aquí Natalia, es parte de este All Elite Show. ¿Cómo estás, hermana de la lucha? Hermana de la lucha, qué felicidad estar aquí, efectivamente. Yo, en mi opinión, mi humilde opinión, la mejor promotora de lucha libre. Lo que vivimos en el ring fue espectacular, fue violento, pero espectacular. ¿Qué te parece si arrancamos con la primera? Claro. La primera fue la de Atlantis Junior, el mexicano...